un buen día buen día qué tal qué tal tal vez esto que vaya a plantear hoy es más filosófico digo porque yo voy anunciando esto es político luego a veces no porque vende dónde va por dónde va el tema y ya se sabe entonces el que está suscripto para escuchar cosas psicológicas o psicoanalíticas o de veterinaria etcétera entonces ya saben si va a escuchar esto que es más que nada filosófico digo porque ayer fui esto lo voy a comentar en un youtube específico que por suerte tengo grabados gran parte de los planteos que se hicieron ayer en la transformación de la educación por autoridades de la anep fui expresamente justamente para plantear una idea que que vengo arrastrando hace años y que es creada por tal vez podría decir por toda mi formación y deformación pero más que nada por reflexión y por conocimiento en la práctica cotidiana y me encontré nuevamente para variar con lo mismo de siempre no lo mismo de siempre terminé de hablar y se ve que no o no fui suficientemente claro para explicarlo de la importancia que tiene o sea todo lo que ocurre pero a ver se lo voy a repetir esto es importante todo lo que ocurre con la educación sería diferente con la presencia de profesionales psicólogos y asistentes sociales otros profesionales no otros profesionales no se necesitan se necesitan para la violencia en la en el contexto el psicólogo y el asistente social para el tema drogadicción se precisa el psicólogo y el asistente social para las familias que están medias desarmadas y que o sea no le permiten tener un referente al niño y adolescente en primaria y secundaria se necesita ir al contexto de la familia por psicólogos y otros profesionales no psicólogos y asistentes sociales por el tema de la falta de motivación para saber si hay violencia en la casa etcétera etcétera tienen que ir psicólogos y asistentes sociales este para todo o sea si uno se pone a ver es una sociedad en la que hay personas deprimidas se necesita el psicólogo es una sociedad en la que hay de los más altos porcentajes de muertes por accidente de tránsito se necesita psicólogos para detectar tempranamente esa tendencia tanática hay un alto porcentaje de suicidio literalmente hay que ir con el psicólogo al contexto entonces ayer o ya se sabe que todo es psicológico pero parece que somos tan mongólicos que no lo podemos ver terminé de hablar y después se alababa pero se alababa él fue una cosa que hay que ver el lástima que una cosa es comentarlo por acá y otra es estar en el lugar yo no podría que o sea no lo podía dar crédito era indignante porque hay una maestra con toda su buena voluntad planteó que estaba lleno pero dijo todas las clases tienen algún niño del espectro agrotista entonces tenemos que hacer algún tipo de talleres o sea obviar el profesional obviar o sea imagínense lo que esto es tremendamente porque no somos tan navos que no lo podemos entender no lo podemos registrar si estamos hablando de que está lleno de niños con carcinoma espinocelular porque están al sol y no sé no se cuidan no pero está ahí tiene que ser psicólogo o asintente social y ahí sí un médico o pensemos algo bien médico no este que sea bien nunca es 100% pero pensemos algo que uno lo asocia con lo biológico no que están teniendo gastroenteritis alimentaria entonces tiene que haber médicos y nutricionistas no van a hacer un taller para resolver los maestros van a decir tienen que venir médicos y nutricionistas pero al psicólogo se obvia permanentemente somos parece que somos bastante tontitos una cosa increíble entonces esto es filosófico porque o sea todo lo que estoy subiendo yo digo guau obviamente quién me va a seguir si o sea la línea por la que vamos es el de la estupidez es el de la plata o sea entonces acaba de hacer un listado en este en unos minutos antes de este vídeo para que quede bien claro los dos mundos a los que hago permanentemente alusión o sea y esto es el verdadero gran el verdadero gran obstáculo epistemológico es este el verdadero gran obstáculo epistemológico es esto que voy a plantear acá de todo lo que vengo hablando porque estamos o sea la realidad es paralela o sea vamos a ver porque hablando todos me van a dar la razón entonces verán que la la realidad que yo veo es la verdadera no es la mentirosa después no sabemos qué es porque son los satisfactores es el marketing la estupidez la moda la imbecilidad humana que lleva que actuamos exactamente lo contrario hacemos exactamente lo contrario pero la verdadera realidad es la que le voy a plantear verán o sea o sea por lo menos de palabra todos van a decir sí la verdad que creo que sí que tiene razón pero después hacemos lo contrario hay cuestiones de las que voy a plantear que son bastante discutibles de repente me viene a la mente por ejemplo éste ayer planteaba no no vender animales y la gente cría animales para vender animales para plata 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 entonces nos convertimos en unos materialistas en que cosificamos a la vida somos unas basuras con el ecosistema pero es eso es eso entonces acá lo aclaró lo agregó dentro de toda esa lista eso por ejemplo permanentemente está para agregar cosas no entonces digo soy anti consumismo la gente llega al punto tal que si no consume no vive y tengo muchas veces de pase ya se lo comentaba el otro día un paso a un psicólogo que es analizante que hoy o mañana está empezando a ejercer va le va a pasar y bueno y o sea ojo que está el propio psicólogo que está atendiendo no estoy hablando de él sino el psicólogo genéricamente hablando está en esta moda en la moda de la plata del materialismo de la imbecilidad humana entonces es difícil que lo pueda ver y que lo pueda cuestionar entonces digo muchas veces lamentablemente están vinculados al consumismo a la plata etc lo importante no es la plata lo importante es el amor la vida los afectos bueno ahí está el tercer ítems la vida es lo prioritario la plata uno dice no no a mí me importa mi hija me importa mi pareja no no plata 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 después empezás a rascar un poquito plata 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 soy anti imperialista nadie tiene que estar encima de nadie nadie tiene que imponer a nadie nadie tiene que pisar cabezas para seguir siendo poderoso no hay que ser que ser o sea forjarse en una idea de de pobres esclavos imbéciles cornudos pero la gente es pro imperio no soy anti rusia si no soy pro es excelente la cultura rusa soy anti frentista primero claro porque la gente va a asociar pero los frentistas no son pro rusos los frentistas son eh traidores se acomodan como el camaleón votaron unánimemente a la dictadura mundial anti información anti libertad de prensa no escuchamos a nadie en este país que hable de juliana assange nadie son unos cornudos soy anti genocidas la gente es pro genocidas soy anti invasores anti otan invasión ayer escuchaba un alcahuete supuestamente se hace pasar de de frentista pero flor del alcahuete y decía para que se termine la guerra díganle a rusia que se vaya como si rusia está defendiendo a los que estaban asesinando está sacando a los nazis está evitando que siga invadiendo la otan que entonces si no somos imbéciles lo que tenemos que decir es si quieren que se termine la guerra en el mundo que eeuu no se meta más en ninguna guerra y no invada más con la otan pero no lo podemos ver somos imbéciles no al poder médico hegemónico o sea de que prácticamente funciona como una dictadura te dice si podés correr si podés comer si podés tener sexo es una dictadura porque todos son cornudos soy anti poder médico hegemónico lo digo como médico que soy soy pro amor pero vida pero con concepción integral del ser humano y lo más importante es lo psicológico todo es psicológico todo lo que nos pasa con nuestros hijos con nuestros vecinos con el trabajo psicológico que hace la medicina metida ahí porque todos son alcahuetes y hacen que la medicina esté ahí no o sea jamás podemos permitir el asesinato en un país además que está lleno de gente que se suicida si no pasa por el psicólogo y fundamentalmente por el psicoanalista o sea el psicoanálisis permanentemente de punta a punta todo lo que es la teoría está diciendo que no importa lo que la persona dice a mí una persona me dice está no a partir de hoy no como más tal cosa entonces yo tengo que averiguar por qué tiene tanto interés de comer esa cosa que me está diciendo que no la va a comer cuando una persona me dice no yo ya lamentablemente pero bueno a tal lado no voy más entonces yo tengo que saber por qué esa persona tiene tanto interés de ir ese lugar es lo contrario a lo que me está planteando pero somos imbéciles y damos prioridad a la medicina no vender el rico patrimonio a precios de hambre la gente en este país es son vende patrias todo el mundo vende patrias upm que nos va a dar pan para hoy hambre para mañana destroza el ecosistema hace unos días la isla artificial y todo el mundo no pero para poner la plata a vos anda vos porque querés ir a vivir ahí lo que que no hagan una isla para destruir el planeta que estamos destruyéndolo soy pro ecosistema pro animales la gente que le importa el ecosistema así está quedando esta este mundo arruinado por gente alcahueta de de obviamente del imperio de la plata de la producción 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 plata 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 una manga de enfermos no a la venta de animales la gente vende animales cuestionar todo cuestionarla cuestionarla no es que esté bien sino toda inversión toda toda hasta la que sea cuestionarla analizarla no es plata 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 la gente plata 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 soy anticultura asesina genocida imperialista invasora agresiva violenta capitalista anti humana soy anti esa cultura de yankee de hollywood de la cultura desagradable es degradante imperialista anti y todo el mundo mirando esas películas no las películas chinas rusas iraníes no sé palestinas estamos arruinando el planeta por esa elcahueta esa postura elcahueta que tenemos soy pro deporte nuestros no soy pro alcahuetes no 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 soy anti alcahuetes los mejores países que obviamente son los que nutren de deporte para el mundo entero que son argentino uruguay y brasil que son los que tuvieron las copas siempre a pesar de la plata de estos imperialistas buscando siempre acomodarse haciendo que se eliminen los los americanos este bueno obviamente cuando hablamos de américa hablamos de américa no de eeuu la gente le llama americanos americanos somos nosotros ellos son los invasores este entonces la gente termina viendo el fútbol como si fuera la nba y la nba es el mejor ejemplo para ver cómo podemos hacer la mejor forma de arruinar nuestro fútbol es mirar al fútbol como la nba mirarla por plata etcétera no o sea lo más rico del fútbol es la lo que es esta cantera con los suárez con los cabani con los messi con los neymar etcétera entonces dejen de ser alcahuetes de de países y de clubcitos de morondanga que por plata ganan por plata pero no ganan no 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 son una ruina no sirven para nada a algo o sea muy por debajo están francia están italia alemania inglaterra están muy por debajo pero son los únicos el resto es plata es plata si hay algún otro país es por plata no porque juegan a nada estos son inferiores a nosotros obviamente pero la gente es alcahueta lo importante en el fútbol es el amor por la camiseta nada de violencia de enemigos porque sea de otro cuadro y todos juntos hacer las mejores selecciones como en este caso ahí va a ir una buena selección nuestro entrenador estaba en europa cuando se lo llama o sea estaba de lo mismo en el mismo mecanismo que todos estos no o sea suárez no quiere venir a sudamérica en lugar de amar sudamérica y sólo sudamérica no importa si le pagan un poco más un poco menos pero sudamérica es su amor no al contrario cabani fue el único que dijo yo voy a donde me llamen o sea obviamente le tienen que pagar x dinero porque no puede bajar su salario tan abruptamente de repente o sea eso es discutible o vuelvo vuelvo el tema no porque si la prioridad es la plata no para mí no pero se sigue viendo de esa manera entonces lo importante es que a los que son fanáticos de peñarol lo importante es que gane peñarol no que esté pasando vergüenza pero por qué pasa porque venden los jugadores y se queda sin jugadores como va a ganar como gana un equipo entonces lo importante es ganar como gana los jugadores que van a venir acá como gana el mundo mira el fútbol de acá como gana están todos los jugadores que van a ganar como gana los jugadores que van a ganar dinero pero ganando primero que nada es ganar y no plata esto es exactamente lo contrario acá lo importante es ganar guita 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 después si ganas o no eso se ve unos imbéciles somos nabos nabos obviamente es lo mismo yo de gurí siendo chiquitito valoraba porque no es ahora claro tenés más años no de gurí valoraba siempre la experiencia los años las personas de muchos años la vida la vida la el amor todo lo que es este lo que puede enseñarnos los consejos de las personas el amor la persona en sí la persona así hoy estamos los imbéciles estamos rodeados de lo que gusta es el lindo el joven el del plata el de plata analfabestia una basura materialista pero es lindo joven y de plata así está el mundo amigos por eso esto es filosófico esta es mi postura y el mundo está exactamente en la postura contraria entonces muchos de mis veo que muchos de mis youtube obviamente o son criticados o no 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 son importantes porque la imbécilidad es lo que prima la moda este estamos en una sociedad que bueno que o sea la música dejó de ser importante ahora se escucha 21 años el mismo ruido la misma secuencia narcotraficante porque lo importante es la moda o sea me ha pasado sistemáticamente demostrar ayer iba en el hombre con el máximo volumen este celular por suerte tiene un buen volumen poniendo música y la gente no me podía decir nada porque estaba poniendo música tapando al narcotraficante pro genocidio basura materialista del chofer ayer o sea estaba poniendo una basura pro narcotráfico del eje miami méxico paraguay argentina uruguay o sea ese eje pro destrucción del de la de la sociedad este con la misma basura hace 21 años desde el año 2000 2001 2001 2001 creo que fue que empezó la basura que uno decía papá pero viene de tal lugar de argentina no sé qué no viene del narcotráfico hoy se sabe que es así y uno va a lugares tranquilos donde predominaba la paz y el ecosistema y van con esa basura para tratar de hacer porque debe haber obviamente mucha plata en juego de hacer promover eso porque obviamente uno dice no el monje no hace el hábito el hábito no hace el monje el hábito es el monje el monje hace el hábito o sea te pones ese gorrito bueno la marca tal hasta la mascota de tal raza ya sabemos o sea y escuchar esa basura no está todo fríamente calculado bueno un saludo